El presidente guatemalteco Alejandro Giammattei denuncia que embarcaciones mexicanas están violando su espacio marítimo y además asegura que estas embarcaciones se están robando los recursos naturales de Guatemala. El canciller mexicano responde a las acusaciones de Guatemala asegurando que México no puede hacer nada al respecto, pues se desconoce la identidad de dichas embarcaciones, ya que no poseen matrícula ni bandera nacional. Indignado por la respuesta de México, el presidente guatemalteco advierte que hará uso de la fuerza para defender sus riquezas si México no hace nada al respecto. Quiero ser categórico en asegurarle a los guatemaltecos que las fuerzas del orden perseguirán a los responsables hasta detenerlos y consignarlos ante la justicia. Después de que Guatemala haya amenazado con usar la fuerza militar, el gobierno mexicano advierte que no tolerará que sus ciudadanos sean atacados, por lo que pide prudencia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala envía el último aviso a México, esto con el fin de solicitarle que haga frente a la situación para evitar dañar las relaciones diplomáticas entre los dos países. México no responde a los avisos de Guatemala, por lo que eso es visto como una provocación, y el presidente ordena al Ejército estar listos para atacar las embarcaciones invasoras. El Ejército guatemalteco recibe la orden del presidente Alejandro Giamagtei para localizar y destruir a los barcos mexicanos que se encuentran en el espacio marítimo de Guatemala. Con la autorización del presidente Alejandro Giamagtei, el Ejército guatemalteco activa la operación Soberanía y envía tres aviones a 37 Dragonfly y dos buques de patrulla para destruir a las embarcaciones mexicanas. Los aviones a 37 Dragonfly sobrevuelan la costa guatemalteca del Océano Pacífico, localizando 15 pequeños barcos mexicanos en plena pesca, 10 de ellos a tan solo dos millas de la costa de Champerico. Los barcos mexicanos son advertidos con altavoces para que se retiren, o de lo contrario serán hundidos por el Ejército guatemalteco. Las embarcaciones mexicanas hacen caso omiso a las advertencias de Guatemala, por lo que después de media hora de transmitir la orden de retirarse, los aviones guatemaltecos abren fuego contra las embarcaciones mexicanas. El ataque de Guatemala dispara las tensiones entre México y el país centroamericano. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador asegura que México no se quedará de brazos cruzados y llama a consulta al embajador guatemalteco. Ante el aumento de tensiones, el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei visita El Salvador y se reúne con su homólogo Nayib Bukele para buscar apoyo diplomático. En esta reunión, el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei asegura que su país no busca un conflicto con México, al contrario quiere que esta crisis se resuelva por la vía diplomática. Por su parte Nayib Bukele asegura que no quiere un conflicto en Centroamérica y le muestra su apoyo a Guatemala. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pide públicamente al gobierno guatemalteco que libere de forma inmediata a los pescadores detenidos y que se les indemnice por los daños causados por este ataque injustificado. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala responde a los pedidos del presidente mexicano asegurando que esas personas no serán liberados hasta que cumplan una condena, ya que han violado muchas leyes del país. El gobierno mexicano se pone furioso con la respuesta de Guatemala y para mostrar que no está intimidado, ordena a la Armada que escolten a los barcos pesqueros. El gobierno guatemalteco denuncia que buques de la Armada mexicana están protegiendo a los piratas que están robando sus recursos naturales, por lo que pide ayuda a la comunidad internacional. El gobierno estadounidense se muestra preocupado por las hostilidades entre México y Guatemala, por lo que el presidente Joe Biden pide resolver el conflicto por la vía diplomática. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador responde a las preocupaciones de Estados Unidos, asegurando que el conflicto con Guatemala se resolverá por la vía diplomática y que no usará la fuerza militar contra su vecino. Un buque de patrulla de Guatemala que había ido a advertir a la Armada mexicana que se retire de su espacio marítimo, es destruido por la fragata Pola 101. Guatemala está furioso por la destrucción de su buque en su propio territorio, por lo que el presidente Alejandro Giammattei acusa a México de agresión y pide ayuda a sus vecinos para hacer frente al agresor. El presidente mexicano envía un mensaje a la nación para informar de lo sucedido. En este mensaje el presidente Manuel López Obrador asegura que el buque guatemalteco quería detener a los pescadores mexicanos, por lo que la fragata Pola 101 no tuvo más opción que abrir fuego contra el buque de patrulla. Ante la flagrante violación a su soberanía y ataque a su país, el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei decide romper relaciones diplomáticas con México y pone a sus fuerzas armadas en alerta máxima. Después de que Guatemala haya roto relaciones diplomáticas con su país, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordena movilizar tropas hacia la frontera con Guatemala. Ante un inminente conflicto militar con su vecino del norte, el canciller guatemalteco fomenta el resentimiento político hacia México y busca que los miembros de la Organización de Estados Centroamericanos apoyen a Guatemala. El canciller guatemalteco Mario Búcaro fomenta entonces el resentimiento político hacia México comenzando una campaña a favor de Guatemala y logra que Honduras, El Salvador y Nicaragua dejen a un lado sus ideologías y se comprometan a defender Guatemala en caso de una agresión de México. Pero Costa Rica, que también es miembro de la Organización de los Estados Centroamericanos, es el único país que no se une a la alianza militar. La tensión se recrudece entre México y Guatemala. El presidente guatemalteco Alejandro Giammattei denuncia que México y Belice han firmado una alianza militar y planean invadir Guatemala. Después de denunciar que México planea invadir su país, el presidente guatemalteco ordena movilizar tropas hacia la frontera con México. Los servicios de inteligencia de México advierten que Guatemala ha firmado una alianza militar con los países centroamericanos. Esta alianza militar es visto por México como una amenaza, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordena al ejército estar listos para invadir Guatemala. El presidente mexicano y los altos mandos militares saben que el ejército de México es superior al ejército de Guatemala, por lo que prevén una victoria muy rápida. En los estados mexicanos de Chiapas, Tabasco y Campeche, miles de soldados están listos para invadir Guatemala. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador da la orden para invadir Guatemala. Integrantes del ejército mexicano, vengo en nombre de México a encomendar a su patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, su honor, sus instituciones y la integridad de su territorio. Después de la orden, el ejército mexicano inicia con los ataques con artillería y con los bombardeos aéreos. Seguidamente, la incursión terrestre inicia por las regiones guatemaltecas de Petén, Huetenango y San Marcos y por las costas guatemaltecas, la Armada Mexicana intenta desembarcar en las ciudades costeras de Retaluleu, Xuchitepeque y Escuintla. Visualizamos en estos momentos al personal de dos batallones de fusileros paracaidistas que se despliegan como escalón de asalto, iniciando el avance hacia el objetivo Delta. A órdenes del maestro de salto de cada aeronave, se inicia el lanzamiento de las aerotrofas. Observamos aviones texanos, así como helicópteros Tiger y MD, que se encuentran dando protección al campo de batalla con una formación de ala combatiente a fin de detectar e interceptar aviones enemigos. Ante el sorpresivo ataque de México, el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei pide ayuda a la comunidad internacional y pide al ejército defender cada centímetro del territorio de Guatemala. Los aliados centroamericanos reciben la noticia de que México ha invadido Guatemala, por lo que inmediatamente acuden en su ayuda. La comunidad internacional pide a México y Guatemala que solucionen pacíficamente el conflicto, pero ninguna potencia sanciona o critica explícitamente a México por la agresión a Guatemala. Por las regiones guatemaltecas de Huetenango, San Marcos y Petén, al hallar poca resistencia, el ejército mexicano logra entrar al territorio guatemalteco. Por las costas guatemaltecas, barcos de la Armada Mexicana destruyen a los pocos barcos de Guatemala y se preparan para desembarcar en las costas guatemaltecas. Después de enterarse que los países centroamericanos han decidido ayudar a Guatemala, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que esos países pagarán las consecuencias. Cinco horas después de que la guerra haya iniciado, el ejército mexicano logra tomar las regiones de San Marcos y Huetenango. Después de que las primeras ciudades guatemaltecas hayan caído en manos del ejército mexicano, el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei pide sanciones económicas contra México. Soldados y equipos militares de Nicaragua, Honduras y El Salvador empiezan a llegar al territorio guatemalteco para luchar contra el ejército mexicano. La Fuerza Aérea Hondureña entró en ayuda de Guatemala atacando a la Fuerza Aérea Mexicana que había obtenido la superioridad aérea al inicio de la guerra. La superioridad del ejército mexicano al de Guatemala es muy grande, por lo que el ejército guatemalteco se ve obligado a replegarse. Por las ciudades costeras de Retaluleu, Xuchitepeque y Escuincla, tropas mexicanas desembarcan y se hacen con el control de esas regiones. Otra de las regiones en caer en manos del ejército mexicano es la región más grande de Guatemala. Después de un combate muy corto, la Fuerza Aérea Mexicana ha salido victorioso, pero ha perdido un cazabombardero F-5. Por su parte, la Fuerza Aérea de Honduras ha sufrido la pérdida de todos sus aviones. México está furioso por el ataque de Honduras, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordena atacar la capital hondureña. Después de la orden, la fragata Pola 101 se dirige cerca a las costas de Honduras. Las armas pesadas que enviaron los aliados empiezan a llegar al territorio guatemalteco. La fragata Pola 101 se posiciona a 50 kilómetros de las costas de Honduras y lanza decenas de misiles hacia el territorio hondureño. Los misiles lanzados por México impactan en la capital Tegucigalpa y causan una gran destrucción. México está avanzando rápidamente y logra tomar las regiones de Quiché y Alta Verapaz. Con esto ya controla la mitad del territorio guatemalteco. El rápido avance del ejército mexicano preocupa a los gobernantes guatemaltecos, por lo que ya se preparan para abandonar el país. El armamento y soldados de los aliados llegan hacia las zonas en conflicto y se posicionan para entrar en combate. Las regiones guatemaltecas de Quetzaltenango, Totonicapán y Zololá caen ante el ejército mexicano. Con esto las tropas mexicanas están a unos pocos kilómetros de la capital guatemalteca. Estados Unidos y la Unión Europea condenan por primera vez la agresión de México. Las dos potencias acusan a México de haber iniciado una guerra sin justificación y advierten que si no termina con esa guerra podría enfrentarse a sanciones económicas. En las regiones guatemaltecas de Chimaltenango y Baja Verapaz, el avance del ejército mexicano se ralentiza. Tropas de los aliados ofrecen una feroz resistencia. En las regiones de Izabal y Zacapa, el ejército de los aliados han frustrado el avance del ejército mexicano. Después de haber frustrado la mayoría de intentos de hacerse con más territorios de Guatemala, el ejército de los aliados ya se preparan para el contraataque. Ante la negativa de México para terminar con la guerra, la Unión Europea y Estados Unidos asestan los primeros golpes políticos y económicos a México como represalia por la invasión a Guatemala. Los aliados centroamericanos inician con una contraofensiva para liberar los territorios ocupados por México. México está furioso por las sanciones económicas de la Unión Europea y Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusa las dos potencias de colonialismo y advierte con una respuesta recíproca a las sanciones económicas y políticas. Después de un feroz combate, la región guatemalteca de Santa Rosa cae en manos del ejército mexicano y con esto la capital de Guatemala está prácticamente rodeado por el ejército mexicano. Ante la inminente caída de la capital, el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei pide a la Unión Europea y Estados Unidos que les envíen armas para que puedan defenderse. Después de una contraofensiva muy feroz, los aliados han logrado liberar la ciudad guatemalteca de Alta Verapaz que estaba ocupado por México. Estados Unidos acepta ayudar a Guatemala. El presidente Joe Biden anuncia el envío de artillerías de combate, sistemas antiaéreos y misiles antitanque, pero por el momento aún no enviará armamentos pesados como tanques o aviones cazabombarderos. México está muy preocupado por el envío de armas a Guatemala por parte de Estados Unidos, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador pide al ejército la pronta captura de la capital guatemalteca. En la región Zacatepeque, si en la entrada hacia la capital guatemalteca, se lleva a cabo un feroz combate. Tropas mexicanas intentan ingresar hacia la ciudad de Guatemala, pero se enfrentan a una feroz resistencia por parte de los aliados. Los tanques T-72 y las artillerías BM-21 son movilizados hacia las regiones de Guatemala, Chimaltenango y Zacatepeques. Esta movilización es para defender la capital de Guatemala. El ejército mexicano ha fracasado en su intento de tomar la capital guatemalteca, por lo que eso es aprovechado por el ejército de los aliados para lanzar una contraofensiva para liberar las ciudades de Escuincla y Santa Rosa. Las armas que Estados Unidos envió a Guatemala empiezan a llegar al territorio guatemalteco y se preparan para entrar en combate. El ejército de los aliados han fracasado en su intento de reconquistar las regiones de Zacatepeques y Santa Rosa. El ejército mexicano ha repelido todo el ataque. Después de haber frustrado el contraataque de Guatemala y sus aliados, el ejército mexicano realiza una emboscada al convoy de tanques T-72 que se dirigía a la capital de Guatemala. La emboscada de México fue todo un éxito. El ejército mexicano ha logrado destruir más de 20 tanques y más de 10 lanzadores de cohetes BM-21. Después de un feroz combate, el ejército mexicano logra tomar las regiones guatemaltecas de Chimaltenango, Zacatepeques y Baja Verapaz y con esto la capital de Guatemala está rodeado. Ante la inminente caída de la capital, el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei huye del país. El ejército mexicano está en las puertas de la capital guatemalteca, por lo que da un ultimátum para que los aliados abandonen la ciudad. Los pocos soldados que defienden la capital guatemalteca aceptan deponer las armas y se rinden ante el ejército mexicano. Después de que tropas aliadas se hayan rendido, el ejército mexicano entra a la capital guatemalteca y toma el control de la ciudad. Ante la inminente caída de Guatemala en manos del ejército mexicano, el gobierno estadounidense anuncia el envío de armamentos pesados como tanques y aviones cazabombarderos hacia el territorio de los aliados. Estas armas serán enviados hacia El Salvador y Honduras, ya que el ejército de los aliados solo controla una pequeña parte de Guatemala. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador celebra la toma de la capital de Guatemala y advierte que Nicaragua, Honduras y El Salvador correrán la misma suerte que Guatemala. Al ser superados por el ejército mexicano, el ejército de los aliados anuncia que se retira de las regiones de Alta Verapaz, El Progreso y Jalapa. La retirada de los aliados es aprovechado por el ejército mexicano que toma las regiones guatemaltecas de Alta Verapaz, El Progreso y Jalapa. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y los altos mandos militares están preocupados por el envío de armamentos pesados por parte de Estados Unidos, por lo que deciden comprar armamentos de Rusia. Miles de soldados adicionales de los aliados llegan hacia las ciudades fronterizas de Honduras y El Salvador y se preparan para liberar las ciudades ocupadas por México. El ejército mexicano intenta tomar la región guatemalteca de Izabal, pero el ejército de los aliados resiste con ferocidad y frustra el avance del ejército mexicano. Mientras que los ataques a la región de Izabal no cesan, el ejército mexicano se concentra en las regiones del progreso Jalapa y Santa Rosa para tomar de una vez las regiones guatemaltecas que aún no controla. Luego de una reunión en secreto entre los gobiernos de Belice y Guatemala, el primer ministro de Belice acepta que su territorio sea usado por tropas de los aliados, pero a cambio Guatemala tendrá que renunciar a los 12.000 kilómetros cuadrados de territorio, incluidas islas e islotes y zonas marítimas que Guatemala reclama como suyas. Después del acuerdo entre Belice y Guatemala, miles de soldados y equipos militares de los aliados empiezan a llegar al territorio de Belice. En el Consejo de Seguridad, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania han presentado una resolución para condenar e imponer un embargo de armas a México, pero esta resolución es vetado por China y Rusia. El ejército de los aliados ya está preparado para la contraofensiva y liberar las ciudades ocupadas por México. Los servicios de inteligencia de México advierten que Belice ha aceptado que su territorio sea usado por el ejército de los aliados. Esto enfurece a los gobernantes mexicanos que amenazan con una guerra, pero saben que si declaran la guerra a Belice podrían enfrentarse con Reino Unido, por lo que deciden esperar hasta tomar todo Centroamérica. Los aliados inician con una contraofensiva en las regiones de Alta Verapaz, el Progreso Jalapa y Santa Rosa, en un intento de forzar al ejército mexicano a frenar el avance hacia las regiones de Izabal, Zacapa y Chiquimula, ya que estas regiones son los últimos bastiones del ejército de los aliados en el territorio guatemalteco. La contraofensiva de los aliados también se da por el territorio de Belice. En esta contraofensiva, las armas que Estados Unidos envió son usados por primera vez, por lo que el rumbo del conflicto empieza a cambiar a favor de los aliados. Los armamentos pesados que Estados Unidos envió empiezan a llegar al territorio de los aliados. Los gobernantes mexicanos se muestran preocupados por la contraofensiva de los aliados y por la llegada de los armamentos pesados, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador pide a Rusia la entrega inmediata de las armas que México compró. En las primeras horas de iniciado la contraofensiva, los aliados han retomado algunos pequeños asentamientos en las regiones de Jalapa del Progreso y Santa Rosa, mientras que en las regiones de Alta Verapaz y Petén, el ejército de los aliados intenta hacer retroceder a las fuerzas mexicanas. Luego de reunirse con su homólogo mexicano, el canciller chino anuncia que su país enviará ayuda militar a México. Los cazabombarderos F-16 y F-18 se unen a la contraofensiva de las fuerzas en tierra atacando al ejército mexicano que se encuentra en las regiones de Petén y Alta Verapaz. En las primeras semanas que va durando la guerra, el ejército mexicano ha sufrido un gran desgaste por lo que los soldados se van quedando sin suministros. Después de que Estados Unidos y la Unión Europea hayan impuesto sanciones económicas, la economía mexicana ha caído en picada. En las regiones del progreso Jalapa y Santa Rosa se lleva a cabo un feroz combate, tropas de los aliados atacan con ferocidad con artillerías, tanques y aviones. Por el aire, la fuerza aérea de los aliados han vencido a la fuerza aérea mexicana y han obtenido la superioridad aérea que habían perdido al inicio del conflicto. Llegan al territorio mexicano las armas que Rusia y China enviaron. Tras la llegada de armamentos de Estados Unidos y el inicio de la contraofensiva, el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei está seguro de que los ejércitos de los aliados recuperarán los territorios ocupados por México y expulsarán al invasor. Ante el temor de un ataque a sus navíos, el gobierno mexicano ordena a la armada alejarse de las costas guatemaltecas. Los aliados son advertidos por Estados Unidos que Rusia y China han enviado armamentos a México, por lo que el ejército de los aliados redoblan los ataques para recuperar los territorios ocupados, mientras que México moviliza las artillerías, tanques y tropas hacia Guatemala. Los aliados quieren recuperar el control de las costas guatemaltecas, por lo que aviones cazabombarderos se preparan para ir en casa de los navíos mexicanos. Después de una feroz contraofensiva, los aliados han logrado reconquistar las regiones de Jalapa, El Progreso y Santa Rosa, mientras que en las regiones de Petén y Alta Verapaz se lleva a cabo un feroz combate por el control de esos territorios. ¡Gracias! ¡Gracias! Las aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana se preparan para recuperar la superioridad aérea que habían perdido. Los aviones cazabombarderos de los aliados ubican a la fragata Benito Juárez que estaban navegando cerca a las costas guatemaltecas e inmediatamente los aviones se lanzan en picada para atacar a la fragata. Los aviones cazabombarderos lanzan decenas de misiles antibuque contra la fragata Benito Juárez y los navíos que lo acompañan. La fragata mexicana intenta defenderse activando su sistema antiaéreo, pero sin embargo es hundido por la fuerza aérea de los aliados. Después de la destrucción de la fragata Benito Juárez, la superioridad naval mexicana se ha reducido, por lo que todos los navíos de la Armada Mexicana abandonan las costas de Guatemala ante el temor de nuevos ataques. Las armas que Rusia y China enviaron a México llegan al territorio de Guatemala e inmediatamente son movilizados hacia las zonas en conflicto para luchar contra el ejército de los aliados. El gobernante mexicano Andrés Manuel López Obrador está furioso por la destrucción de sus navíos y advierte que los aliados pagarán las consecuencias. Estados Unidos informa al ejército de los aliados que México está movilizando grandes convoys de armas y suministros hacia las regiones de Petén Alta Verapaz, Baja Verapaz y la ciudad de Guatemala. Los aliados saben que si estos convoys llegan a sus destinos, la contraofensiva será más difícil, por lo que deciden atacar los convoys mexicanos. Después de la orden, aviones cazabombarderos despegan para interceptar a los convoys mexicanos. El ejército de los aliados se abre paso por las regiones de Petén y Alta Verapaz y logra recuperar algunos asentamientos y distritos. Las aeronaves de la Fuerza Aérea de los aliados logran ubicar un convoy mexicano que se dirige hacia la ciudad de Guatemala e inmediatamente dan aviso al ejército, que realiza una emboscada al convoy militar mexicano. La emboscada de los aliados es todo un éxito. El convoy militar mexicano que se dirigía a la ciudad de Guatemala es completamente destruido. La Fuerza Aérea Mexicana entra en combate atacando a las tropas de los aliados que se encuentran luchando en las regiones de Petén y Alta Verapaz. Después de que México le haya pedido ayuda, el gobierno iraní anuncia que enviará ayuda militar a su aliado latinoamericano. Al ser superados por el ejército de los aliados y al ver que sus suministros se están agotando, el ejército mexicano se retira de la capital guatemalteca y las regiones a su alrededor. Esta retirada es aprovechado por los aliados, que logran recuperar las regiones de Baja Verapaz, Zacatepeque, Sescuincla y la capital guatemalteca. Los suministros y armas que China y Rusia enviaron llegan hacia las zonas en conflicto y se preparan para entrar en combate. Después de que la Armada Mexicana se haya retirado de las aguas de Guatemala, la Armada de los Aliados logra recuperar la soberanía de las aguas guatemaltecas. Rusia informa a México que una gran flota de navíos y equipos militares se encuentran en la base militar de la Unión en El Salvador. La información brindada por Rusia es aprovechado por el ejército mexicano, que decide atacar la base militar de la Unión y dar un golpe muy duro a los aliados. Las armas que China y Rusia enviaron entran en acción y el ejército mexicano inicia una ofensiva para expulsar al ejército de los aliados que se encuentran en las regiones de Petén y Alta Verapaz. Los aviones cazabombarderos de la Fuerza Aérea Mexicana salen de la base aérea de Chiapas y se dirigen hacia la base naval de la Unión para atacar a la gran flota de los aliados y para no ser detectados por el sistema antiaéreo se dirigen a través del océano Pacífico. En las regiones de Petén-Alta Verapaz, Kiché y Chimaltenango se lleva a cabo un feroz combate entre el ejército de los aliados y el ejército mexicano. La Fuerza Aérea Mexicana Las sanciones económicas de su principal socio comercial y Europa han empeorado la calidad de vida de los mexicanos por lo que miles de personas salen a manifestarse para que el gobierno mexicano termine con la guerra y también piden la destitución de Andrés Manuel López Obrador. Los aviones cazabombarderos de México logran llegar a la base naval de la Unión sin ser detectados por los sistemas antiaéreos e inmediatamente comienzan con el ataque lanzando decenas de misiles. Los aliados están furiosos por el ataque a la base naval de la Unión. Como respuesta ordenan atacar el territorio mexicano. En un mensaje a la Nación, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador lamenta pérdidas significativas de soldados y admite que México está en uno de sus momentos económicos más difíciles de la historia, pero afirma que México alcanzará sus objetivos de guerra en los próximos días. Después de un feroz combate, el ejército mexicano ha expulsado el ejército de los aliados de las regiones guatemaltecas de Petén y Alta Verapaz, mientras que el ejército de los aliados han recuperado las regiones de Chimaltenango, Zololá y Xuchitepeques. Por la región de Quiché, el ejército de los aliados intenta avanzar, pero el ejército mexicano resiste con ferocidad y frustra cualquier intento de contraofensiva. Ante el alto índice de desaprobación y después de que el ejército mexicano haya perdido mucho territorio que había tomado de Guatemala, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordena al ejército que ya no contraataque más y que solo protejan las regiones que aún controlan. Aviones cazabombarderos de los aliados despegan desde Belice y se dirigen al territorio mexicano para cobrar venganza por la destrucción de la base naval de la Unión. Las aeronaves de los aliados logran entrar al espacio aéreo de México sin ser detectados y atacan las regiones mexicanas de Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Chiapas. ¡Gracias! ¡Gracias! El ataque al territorio mexicano enfurece a los gobernantes mexicanos que amenazan con consecuencias catastróficas. El ejército mexicano ha sufrido un gran desgaste, por lo que se retira de las regiones de Retaruleuque, Saltenango y Totonicapán. La retirada del ejército mexicano es aprovechado por el ejército de los aliados que reconquistan las regiones de Retaruleuque, Saltenango y Totonicapán. Ante el gran desgaste sufrido, México pide más ayuda a Rusia, China e Irán. Ocho meses han pasado desde que México haya decidido invadir Guatemala, pero esta invasión ha pasado del éxito en la primera etapa al fracaso en la final. Gracias a la ayuda de Estados Unidos y Europa, los aliados han podido resistir y ya han recuperado casi la mitad del territorio guatemalteco que estaba controlado por México. Ahora, el ejército de los aliados se prepara para recuperar los territorios que aún siguen siendo controlados por el ejército mexicano. México recibe los sistemas antiaéreos S-400, S-500 y los sistemas antiaéreos HQ-9 y los misiles Iscander que tienen la capacidad de llevar armas nucleares. El ejército de los aliados se concentran en Belice y en las regiones guatemaltecas de Izabal, Baja Verapaz y en Quetzaltenango para la contraofensiva final. México despliega los sistemas antiaéreos en todo su territorio y en los territorios guatemaltecos controlados por el ejército mexicano para frustrar cualquier contraofensiva de los aliados. México planea usar los misiles Iscander contra objetivos de los aliados, pero Estados Unidos advierte que si México usa esos misiles, el país norteamericano se verá obligado a entrar al conflicto. Por las regiones de Petén y Alta Verapaz, los aliados inician con una contraofensiva muy feroz para liberar de una vez esas regiones. ¡Gracias! ¡Gracias! Una semana después de que la contraofensiva de los aliados haya iniciado, el ejército mexicano ha repelido todo el ataque y los aliados no han podido avanzar. El presidente mexicano hace oídos sordos a las protestas y a la condena internacional y ahora firma una ley para anexionar a México los territorios ocupados de Guatemala. Los aliados han realizado muchas contraofensivas para liberar las ciudades ocupadas, pero ninguno ha dado resultado, el ejército mexicano ha repelido todos los ataques. Estados Unidos y Europa advierten que no reconocerán las anexiones de México, mientras que China y Rusia aceptan de forma inmediata el nuevo límite del territorio mexicano. ¡Gracias!